A mí me gustaría mucho volver a trabajar contigo. Sí, a mí también. Y además creo que tendríamos que volver a trabajar juntos después de tanto tiempo, porque yo ahora te miro y te veo... Te veo hasta adentro. Me doy cuenta de que todas las experiencias, las películas, nos dejan un pozo, nos dejan algo. Hay un eco que permanece. Ya no siento que soy esa niña, esa mujer que aparece ahí, pero sí tengo todavía los recuerdos, las impresiones, sentimientos profundos que se han quedado ahí y que pertenecen a la película y me pertenecen a mí. Y encontrarme con Carmelo también me emociona mucho. Es como que, sin embargo, ese tiempo no ha pasado. Seguimos manteniendo las mismas conexiones y los mismos enlaces. Es que el tiempo no pasa, pasamos nosotros. El tiempo se queda y está en todo. Yo siempre que veo una película digo, lo habría hecho mejor, lo habría hecho mejor. Pero cuando ha pasado ya todo este tiempo y veo que esas almas jóvenes ahí que éramos, metidos en ese entorno, contando esa historia tan enloquecida, yo ahora no lo podría ver, no lo podría ver. Yo lo que he notado es que las cosas pasan en su momento y en ese momento no pueden ser de otra manera. Pero no quiere decir que después van a ser, pero bien mejor. Lo que no hay que hacer es repetir aquello. Ahora estamos en otro punto y haremos otras cosas bien que sean irrepetibles. Pero eso es irrepetible, no lo podremos hacer nadie como se hizo. Está perfecto. Un remake no se puede hacer. Y yo me siento también muy agradecida de haber formado parte de Tierra, del cine de Julio Meden, de haber compartido con Carmelo. O sea, esa generación que nos juntamos con tantas ilusiones, con tantas expectativas. Eso me emociona particularmente, la verdad. Bueno, para mí ha sido determinante, crucial, esencial. Ya no solo en mi carrera, sino en mi vida. El hecho de haber conocido a Julio Meden, ¿no? Tener la oportunidad de acercarte al interior de personas tan especiales y tan sorprendentes. Y para mí trabajar con él es algo, bueno, que forma parte también de mi existencia, ¿no? A mí me enseñó a hacer cine. O sea, me enseñó a ser actor de cine. De cine, eso, del cine elaborado. Entonces, todo el mundo dice, joder, Carmelo, ¿cómo controlas la mirada? Y es que hice, y siempre lo digo, es que hice mucho cine con Julio Meden. Claro, ahora al ver la película es como si hubiésemos entrado en un planeta, ¿no? Haber viajado a otro planeta, el planeta de Meden. Y eso nos queda para nosotros, ¿no? Es un planeta, sí. Y también la idea de un cine que no se hace. Hemos hecho, ¿cuántas películas? Vacas, La ardilla, Tierra, El perro del hortelano, Tu nombre me den a mis sueños, la serie que hicimos con Tito. El avión aquel, sí. Y ya, ¿no? Sí. Pues como seis o así, ¿no? Un montón. A mí me gustaría mucho volver a trabajar con Tito. Sí, a mí también. Y además creo que tendríamos que volver a trabajar juntos después de tanto tiempo, porque yo ahora te miro y te veo... Te veo hasta dentro. Sí. No. Gracias por ver el video.